José Manuel Subías Miranda, delegado regional de Educación Este, informó que solo se cuentan con tres libros de texto gratuito para el inicio del próximo ciclo escolar, cuando los necesarios para cada alumno de educación básica son siete, los cuales podrán estar completos para el mes de noviembre. Lo que ha estado mencionado la Conalité y la Federación es que los libros lleguen de manera posterior a la arranca del ciclo escolar, es decir, estemos cerrando con los libros completos a más tardarán el mes de noviembre. Asimismo, indicó el delegado de Educación que para el arranque del ciclo escolar ya se tienen algunas estrategias para que los alumnos cuenten con los siete libros de texto. Digo ya cerrando el ciclo en el mes que viene, estemos nosotros previendo para que podamos hacer las opciones que he venido mencionando, que utilizar los libros de manera digital que ya están en la plataforma o el tema de los materiales que tenemos tanto en almacenes, en las USAES, aquí en la propia delegación y en las escuelas. Y nosotros lo que vamos a hacer en ese tema es, por ejemplo, obviamente tenemos algunas escuelas donde no tienen internet o no lo van a poder descargar, pues vamos a hacer llegar los discos o las USBs o lo que tengamos que hacerles llegar para que tengan los materiales en digital y que los conozcan los maestros. Tampoco descartamos ninguna alternativa, si hay que imprimir algunos tenemos que imprimir o sacar fotocopias o algo, pero la idea es que podamos, que en las escuelas se trabaje de manera regular. Finalmente, Subías Miranda señaló que son un total de 217 mil paquetes los que se requieren para el inicio del ciclo escolar. Sin embargo, resaltó que los libros solo son un apoyo para el docente y finalmente son los maestros quienes tendrán que preparar las clases de forma creativa para cumplir con la currícula.